¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Le rinde el honor la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el señor, el santo al igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el señor se preparó. Para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. ¿Quién será la mujer radiante como el sol, vestida de resplandor? La luna a sus pies, el cielo en derredor y ángeles cantándole su amor. ¿Quién será la mujer humilde que vivió en un pequeño taller? Amando sin milagros, viviendo de su fe, la esposa siempre alegre de José. María es esa mujer que desde siempre el señor se preparó. Para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Le rinde el honor, la música y la luz, el marmol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el señor, el santo al igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. Un aplauso para la Virgen Niña. Quienes me acompañan acá, sean bienvenidos. Los niños y niñas, estamos en una misa, pero esta misa es la misa del cumpleaños de la Virgen María. Ahí la tienen ustedes chiquitica y chiquitica cuando estaba chiquitica, la divina infanta. Ella tienen en la Niña María, que está leyendo muy juiciosa la palabra de Dios. Entonces se sientan toditos para que escuchen las intenciones de esta santa misa. Bueno, en honor a la Virgen Niña, familia Rosillo. A la Niña María, intenciones de Doña Celia Jaraba y su familia. A la que le debo esta imagen de la Virgen María y le debo también esta imagen de San Miguel Arcángel, por cierto, Doña Celia. Muchas gracias. A la divina infanta, que es esta imagen que está aquí, intenciones de Doña Ebelia Castro de Gómez y su familia. A la Virgen Niña, intenciones de Gisela. Por el jovencito Isaac Adechini Marrero, que cumple hoy seis años de vida. Dios bendiga a Isaac. A laición de gracias a Dios por el cumpleaños de Ana Araujo Manotas. También el cumpleaños de Orlando Fontalbo Carrillo, nuestro aquí agente también de evangelización. Las intenciones para Don Orlando, que es el papá de Dani. Dani lo manda a felicitar. Y sus demás hijos, hijos de Don Orlando, Armando, Jazmín y María Alejandra. El cumpleaños de Yadira Paez de Altaona, también cumplió el día de ayer, si no estoy mal. A laición de gracias por el cumpleaños de María Isabela Monarris de los Reyes. También Dios bendiga a esta niña. Y de la señora Indira Zabaleta. Intenciones de su querido esposo y sus hijos. A laición de gracias por la salud y protección de la familia Numa Saad. La salud de Don Howard Herrera. A San Pío de Pietrelchina. Sanación física y espiritual del niño Jorge Andrés Quintero de la Torre. A laición de gracias por los benefactores de esta obra de la parroquia. Al Padre Dios, salud de Helio Mario. La recuperación de Don Ítalo, de Doña Clary, de Don Carlos y de Don Leo. Por Soledad Guardinzo, su salud y de Proyecto Villaclara. A la Virgen Rosa Mística y Santa Rita de Casia, familia López Peña y Katia López. La salud de la niña, Michelle Garay Barrios. A la Virgen de Coromoto, que también se festeja de una manera u otra hoy, el día de hoy. Intenciones de la familia Iguarán Enríquez. Al Sagrado Corazón de Jesús y de María, protección y bendición de la familia Costa. Luis Fernando, Juan José, Alberto Alonso, María Cecilia y Juliana y Carolina. La salud y recuperación de Marco José Ahumada Sandoval, de su hijo, el joven Camilo Ahumada Sergé. Y de Doña Fabiola, su esposa y madre. Por Don Roberto Martínez, su salud. Don Oscar y Doña Judí Ester. Salud de Clarines García Rodríguez, su familia. De Iván Leonardo Cerda García, su familia. Éxitos y bendición de los proyectos de Laura Camila Castillo, García, Francis Garzón, Sofía Rodríguez y doctor Jorge Cormán. Ahora por los hermanos difuntos. Isaura Soto de Páramo, de esa hora falleció el día de hoy. Gladys Lesmes Morales y su bebé José Ángel Gámez Lesmes. Ambos fallecieron al momento del parto del niño, hace tres años. Nuri Rojas de la Peña, en su cuarto año de su Pascua. Alice Adenuma y Memoriam. Betty Margot Guerrero Collante, también difunta. Eterno Descanso de Rodrigo Rafael Barceló Martínez, su esposa, hijos y nietos, le encomiendan. Adelma Pérez Furtado, le estamos haciendo todo su novenario. Galo Sergio Bustillo, Gilberto Cerda, Melba de Jiménez y su esposa, Iván Jiménez Zuleta. Julio Domene, el doctor Ramón Gómez y Luis Ramón Gómez Castro, su hijo. Carmen Caro de Rocha, hoy es su natalicio, su cumpleaños. Mariano Antonio Blanco, Estebana Arias de Urueta en sus 19 años de fallecida. El joven Nicolás Javier Molina de la Hoz, María Eugenia Parodio Movilla. Jorge Zagarra Dames, Henrique Nedao Costa. José Antonio Name, Herodia Sandoval de Humada, Hernán Navia, Leonor Jacir, Gene Ocio. Gabriel, Eduardo Jacobo y Alfonso Costa Vendec. Luis Eduardo Díaz, mi padre. Luis Eduardo Díaz, mi hermano. Lógicamente no puedo dejar de orar por cada niña que hizo caso a esta invitación y por cada niño que está aquí presente. Las niñas, doña Tarcita, me les ponen enseguida la diadema a todas las de ellas y se van sentando allí. Bueno, ahora sí, de pie todos para el inicio de la Santa Misa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz y la esperanza de Dios Padre, el amor de Cristo que ahora ha sido de María Santísima nuestra Madre del Cielo, esté con todos ustedes. Hermanos amados en el Señor, pidamos perdón por nuestro pecado. Señor, ten misericordia en nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado, a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, 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 ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, 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 ten piedad de mí. Ten piedad, Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Vamos a glorificar a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo en esta fiesta del nacimiento de la Virgen María. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él le sea la gloria. A Él le sea la gloria. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él le sea la gloria. A Él le sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él le sea la gloria. A Él le sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Oremos. Comunica, Señor, a tus siervos el don de tu gracia y a quienes recibimos las primicias de la salvación por la maternidad de la Santísima Virgen María. Concedenos en esta fiesta de su nacimiento, nos traiga aumento de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentar con mucho silencio y mucho cuidado para escuchar el mensaje que nos da el Señor en su palabra. Lectura de la profecía de Miqueas. Así dice el Señor. También pastoreará con la fuerza del Señor. Por el nombre glorioso del Señor, su Dios. Habitarán tranquilos porque se mostrará grande hasta los confines de la tierra. Y este será nuestra paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desbordo de gozo con el Señor. Desbordo de gozo con el Señor. Porque yo confío en tu misericordia. Alegra mi corazón con tu auxilio. Desbordo de gozo con el Señor. Y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Desbordo de gozo con el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Dichosa eres, Santa Virgen María, y digna de toda alabanza. De ti salió el sol de justicia, Cristo nuestro Señor. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado, María, alegrate. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Y antes de vivir juntos, resultó que esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, era muy justo y no quería denunciarla. Decidió dejarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo. José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. Miren, la Virgen concibe y da a luz un hijo que pondrá por nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Voy a decir tres cositas. Ojalá sean cortas para que los niños y las niñas se le lleven para su casita en la cabeza y en el corazón. Hoy es 8 de septiembre. Hoy es el nacimiento, el cumpleaños de la Virgen María. Padre, pero es que me dijeron que se llamaba la Divina Infanta. Divina Infanta significa la Niña María, la misma que está aquí. No que se llama la Niña María. Ahí está la Niña María. Pero es la Virgen María. Esa es la mamá de Jesucristo. Cumple el 8 de septiembre. Y ustedes los adultos enseguida unen 8 de septiembre con el pasado 8 de diciembre. Que fue su concepción inmaculada. Porque hay personas que piensan que el 8 de diciembre es la concesión de Jesús. ¿Y cómo así que se concibió el 8 de diciembre y van a ser 24 enseguida? No. Jesús, su concepción fue el 25 de marzo al 25 de diciembre. María Santísima concebida inmaculada el 8 de diciembre por Joaquín y Ana, sus papás, nace la niña nueve meses después el 8 de septiembre. Pero sea hoy. Entonces hoy es el cumpleaños de la Virgen María. ¿Entendido? Ustedes estuvieron hoy en una misa de un cumpleaños de la Niña María. Esa es. Ya. Primera cosa terminé. Segundo. Hoy escuché hoy un sacerdote diciendo, sacerdote, por cierto, es un obispo que estudió conmigo en el seminario. Mons. Clavijo. Fue mi profesor en el seminario. Él estudiaba ahí más adelante que yo y fue mi profesor. Y él decía una cosa. La gente en el cumpleaños le lleva regalos al que cumple años. Cuando ustedes cumplen años le llevan regalitos. Y él decía. Ustedes sí se han puesto a pensar si las cosas que ustedes quieren darle a María a ella le gustan. Se han puesto a pensar, sí, qué es lo que María quiere de ustedes. Porque ustedes pueden decir hoy en el cumpleaños. Yo te ofrezco mi corazón, Virgen María. Bueno, sí, falta ver qué clase de corazón le va a usted ofrecer a María. Corazón todo envidioso y retorcido y altanero y chismoso. Seguramente va a decir, bueno, mejores corazones he recibido. ¿Verdad? Entonces, fíjense usted. ¿Qué cosa querría la Virgen María hoy que usted le regalara a ella? Ella seguramente va a decir. Pero padre, no digas que el corazón no, porque a mí sí me gusta que me regalen el corazón los niños. Pues puede ser. Ustedes, como de aquí para acá, tal vez van como calificando. Pero de ahí para allá está dudosa la cosa del corazón. Pero sí, ojalá le podamos dar a María un corazón bueno, un corazón limpio, un corazón noble. ¿Por qué había querido que los niños sean los protagonistas aquí delante? Porque María niña fue una niña muy obediente, muy buena, muy noble, muy pura, muy limpia, muy todas las cosas buenas que a usted se le ocurra. Entonces, piensen, ¿qué le vamos a regalar nosotros a María Santísima, a los adultos? ¿Qué querrá la Madre de Dios? Y la respuesta la tiene un memecito que le mandé a ustedes por ahí. Y creo, perdón de equivocarme, me lo mandó la doctora Silvia Valencia, fue la que me mandó ese meme. Jesús le está regalando un pudín a la mamá. Y le dice, mamá, feliz cumpleaños, pide un deseo. ¿Y saben qué pidió María? ¿Cuál fue el deseo de los que recibieron el memecito ese, el meme, la tarjeta? Hagan lo que Él les diga. El deseo de María es que nosotros hagamos lo que Jesús nos dice. Qué bonito. Él no dijo, que me gane el baloto, que sea muy ricachona. No, que hagan lo que Él les diga. ¿Qué quiere María de nosotros en su cumpleaños? Que obedezcamos a su Hijo Jesús. Si usted obedece al Hijo de Dios, al Hijo de María, que es Jesús, está dando el mejor regalo de cumpleaños. Y segunda cosa, ya terminé. Cuarta, tercera, también es cortica. Decía, creo que es San Luis de Montfort, si alguien aquí sabe esa frase mejor que yo, también recibí una de estas tarjeticas. Decía, el Génesis dice que Dios reunió todas las aguas y las llamó mares. Y dice, y Dios reunió todas las gracias y las llamó María. Me pareció tan lindo eso. Dice, qué cosa tan bonita. Y creo que es San Luis de Montfort, porque ese tipo es un corazón mariano impresionante. Eso, vea. Como Dios reunió todas las aguas del planeta Tierra y le llamó el océano Atlántico, el océano Pacífico, los mares. También recogió todas las cosas buenas que puede tener una persona. Y usted puede pensar en el amor, en la paz, en la alegría, en la bondad, en la dulzura, la obediencia, la perseverancia, el servicio, la esperanza. Todos, todas las gracias, todas las gracias significa todas las bondades, todas las cosas lindas, bellas y buenas. Y les puso un nombre. Dijo, esa es mi mamá. Esa es la Virgen María. Ya vieron. Así que si ustedes tienen algo de buenas. Ay, padre, a mí me dicen que soy linda. Bueno, esa lindura la tuvo la Virgen María. Es que yo soy muy inteligente. María Santísima era inteligentísima. Es que yo soy muy amable con mis abuelitos y mi mamá. La Virgen María era así también. Que yo soy muy pronta a servir. Me gusta. Esta también era la Virgen así. Vea, Dios reunió a todas las aguas y les llamó mares. Reunió a todas las virtudes, a todas las gracias y les llamó María. Así que ya no le hace falta ni una gracia. Y no crean, eso lo dijo un santo. Padre, pero eso está en la Biblia. ¿Cómo que no? ¿Cómo le dijo el ángel? Llena eres de gracia. Es decir, desbordante de la gracia. No le faltó ni una sola. Así que nos alegramos entonces hoy por eso. Y le agradecemos al Señor que nos haya regalado en María Santísima esa mamá buena de Jesucristo y mamá buena de todos nosotros aquí presentes. Alabado sea el nombre del Señor. Pónganse de pie. Vamos a hacer la profesión de fe. ¿Ustedes creen en el Padre Dios Todopoderoso, el Creador de la Tierra? Sí, creo. ¿Y creen en el Hijo de Dios, que también es el Hijo de María, en Jesucristo, que vive de este mundo para con su cruz y resurrección darnos a todos la salvación? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo de Dios y en su obra, que es esta gran comunidad cristiana católica llamada la Iglesia? Sí, creo. Digan todos conmigo, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús nuestro Señor. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Ahora vamos a decir, no, no se sienten todavía, falta la oración de los fieles. Vamos a decir a cada petición, yo la voy a hacer aquí. Te decimos todos, mira a la llena de gracia y escúchanos. Mira a la llena de gracia y escúchanos. Padre Dios, te pedimos por el Papa, los obispos, los curas, las monjitas, por todos los que hacen el bien en las iglesias, los agentes de evangelización, los misioneros, para que todos nos parezcamos en el servicio a María Santísima. Mira a la llena de gracia y escúchanos. Te pedimos por todos los que mandan, por todos los que gobiernan los países, por todos los que son autoridades públicas, los soldados, los policías, la gente que manda, los alcaldes, los gobernadores, los presidentes, para que tomen buenas decisiones que ayuden al pueblo a ser feliz. Mira a la llena de gracia y escúchanos. También te presento, Señor, a todos los agentes de evangelización, es decir, a todas las personas que en las iglesias ayudan para que las cosas estén bonitas, así como el día de hoy aquí, a todos los que ayudan a los sacerdotes, a todos los que se aguantan los regaños del cura, a todos los que están allí sirviendo para que otros sean evangelizados. Mira a la llena de gracia y escúchanos. Y te presento a estas niñas y estos niños que hoy han venido a esta misa, que han querido aceptar la invitación al cumpleaños de la Virgen, para que los hagas cada día más parecidos a ellos, a tu Madre Santísima y a tu Hijo Jesucristo. Mira a la llena de gracia y escúchanos. Ahora cada uno pide un deseo que con Dios se llama una oración para que Dios nos las conceda. Por el cumpleaños de María Santísima, vamos a pedirle al Señor que nos conceda aquello que necesitamos en el corazón. Yo quiero poner en manos del Señor todos los benefactores de esta iglesia, todos los bienhechores, todos los amigos, todos los donantes, todos los asistentes, los feligreses, toda la gente que hace posible todo este tipo de cosas. Decimos todos, mira a la llena de gracia y escúchanos. Todas estas oraciones, Padre bendito y Padre Dios, te las presentamos a ti que vivís y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Ahora los que trajeron su ofrenda la dan a la iglesia, que la iglesia necesita su ofrenda para el sostenimiento del culto y de la evangelización. Hija del pueblo María, que un pueblo de vino y pan, eres morena y hermosa. Como el sol brilla tu faz, Dios al pasar por tu lado, toda la gracia te dio. Hija del pueblo María, madre del hermoso amor. Eres jardín reservado, junto a la casa del pan. Fuente que emana abundante, agua de la eternidad. Brote del tronco bendito, del que la vida nació. Hija del pueblo María, madre del hermoso amor. Oren, hermanos, conmigo, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Al celebrar con alegría el nacimiento de la bienaventurada Virgen María, te presentamos, Señor, nuestros dones y te pedimos suplicantes que nos socorra la humanidad de tu Hijo, quien se dignó tomar carne de la Virgen Madre. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, alabarte y bendecirte por la bienaventurada Virgen María el día de su nacimiento, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. Pues en verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos y has prolongado tu misericordia de generación en generación. Cuando al mirar la humildad de tu esclava, por ella nos diste al autor de la vida, a Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Porque multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tus alabanzas. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Osana, 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 los ángeles cantan. Osana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene, bendito es Cristo que viene, en el nombre del Señor. Osana, 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 los ángeles cantan. Osana, 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 cantemos a Dios. Santo eres de verdad, Señor, y es la fuente de toda la santidad. Santifica estos dones, te suplicamos, con la efusión de tu Espíritu, conviértelos para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesús. Cuando le iba a entregar su vida por nuestra salvación, estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos. Te dio gracias, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo, Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino, le dio gracias con la plegaria de bendición, le pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es él, que es mi sangre, sangre de la alianza, navidad eterna, que sea derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre bueno, celebramos este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo que nos congreguen en la unidad a los que participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendigas a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, a su hijo Pablo, Monseñor Víctor, y a los pastores que con fe velan por tu rebaño, llévalos a la perfección del amor, de la caridad. Recuerda a tus hijos difuntos, Isaura Soto de Páramo, Gladys Lesmes Morales y su bebé, José Ángel Gámez Lesmes. Nuri Rojas de la Peña, Alisa de Numa, Betty Margot Guerrero Collante, Rodrigo Rafael Barceló Martínez, Adelma Pérez de Hurtado, Garo Cés de Bustillo, Gilberto Cerda, Melba de Jiménez, Iván Jiménez Zuleta, Julio Domene, Doctor Ramón Gómez y Luis Ramón Gómez Castro, su hijo, Carmen Caro de Rocha, Mariano Antonio Blanco, Estebana Arias de Urueta, Eduardo López Hernández, Nicolás Javier Molina de la OZ, María Eugenia Parodimo Villa, Jorge Zagarra, Henry Canedo Acosta, José Antonio Námel, Lodía Sandoval de Humada, Hernán Navia, Leonor Jacir, Genio Osío, Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Bendec, Luis Eduardo Díaz, padre, Luis Eduardo Díaz, hijo. A todos los fieles difuntos, admíteros en la contemplación de tu rostro en el cielo. De misericordia de todos nosotros, vamos a recordar hoy los cumpleaños, de misericordia de Isaac Adechini Marrero, que es un niño de seis años, de misericordia de Ana Araujo Manotas en su cumpleaños, de don Orlando Fontalbo Carrillo, que le encomienda a Dani y su hija, de misericordia del cumpleaños de Yadira, Paez de Altaona, de María Isabela Munarriz de los Reyes, de la señora Indira Zabaleta, de misericordia del cumpleaños del doctor Álex León, de misericordia del cumpleaños, a ver, un amigo mío que se llama Luis Eduardo Macías, de misericordia de todos los que hoy cumplen años, de todos los que te piden sanación por su enfermedad, de todos los devotos de la niña María, de todos los devotos de la virgen niña, devotos de la divina infanta. De misericordia de estas niñas y estos niños que están aquí en esta misa y que se han portado muy bien. De misericordia de sus padres que muy amorosamente los han traído. Y así con María, la virgen bienaventurada, hoy en su cumpleaños, en su nacimiento, San José, su esposo, los apóstoles y mártires, San Juan María, Vianey, nuestro patrono, y cuantos cumplieron tu voluntad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a hacer una oración que yo estoy seguro que todos los niños ya se saben. Una oración bien facilita y es la más bonita de todas. Se llama El Padre, Padre Nuestro. Yo quiero oírlo, que se escuchen ustedes también rezar el Padre Nuestro. No solamente yo, a ver si es verdad, todos. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Padre bueno, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo mi paz, les doy. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe, conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que hives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo Jesús esté con ustedes. Y con su espíritu. Unos a otros nos damos con un saludo así la paz, no vamos a abrazar ni esas cosas. La paz, niños. La paz, niños. Y alegra los corazones, en piedad de nuestras almas, y alegra los corazones. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. En piedad de nuestras almas, y concédenos la paz. En piedad de nuestras almas, y concédenos la paz. En la comunión está Cristo Jesús, el es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor. No soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Grandes cosas se pregonan de ti, Virgen María. De ti nació el Sol de Justicia, el Hijo del Padre Eterno. Amén. Se recuerden ahora, la comunión es para los adultos y los niños que hayan hecho la primera comunión. Como Dulce María, como la amiguita que está allá, que son grandes. Los niños pequeños van a tener ahorita unas cositas bien ricas acá, pero de dulces. La niña está aquí, la niña está conmigo. María está aquí, la niña está contigo. Vemos la María, llenos de alegría. Bienvenida seas, mi amor, bienvenida seas, a tu humilde casa que es mi corazón. Bienvenida seas, bienvenida seas, bienvenida seas, lléname de gozo con tu bendición. María está aquí, María está aquí, María está contigo. Gracias por venir, María, visitarnos. Gracias por venir, gracias por amarnos. Viva, 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 viva la niñita, viva la más pura de la casa mía. Viva, 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 viva la niñita, viva la más pura de esta casa mía. María está aquí, María está contigo. María está aquí, la niña está contigo. Quédate por siempre, niñita querida. En esta casita, en esta casita, en la ave María. Bienvenida seas, mi amor, bienvenida seas, a tu humilde casa que es mi corazón. Bienvenida seas, mi amor, bienvenida seas, lléname de gozo con tu bendición. Dios te sale, María, llénales de gracia, señores contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te sale, María, llénales de gracia, señores contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te sale, María, llénales de gracia, señores contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Yo por ahí les mandé una oracióncita más bonita de la Virgen María No sé quién la pueda tener por ahí en el celular Una oración a la que se la mandé a mis amigas aquí cercanas Dije para que una niña la leyera, no sé si la tienen por ahí Una consagración bien sencillita y bien bonita La buscaré yo Bueno, jefe, por favor, ven tú para que la le des acá Coge el micrófono allá Te voy a pasar Oración a la Virgen María Su natividad Querida Virgen María Hoy celebramos tu nacimiento No vengo a pedirte nada Solo quiero darte mi agradecimiento Gracias Gracias Porque un día aceptaste ser la madre de Jesús Y me enseñaste a decir sí a lo que Dios me pida Gracias por aceptar ser madre mía Estar siempre atenta a lo que necesito Para pedirle por mí a tu hijo Tu ayuda es mi consuelo y alegría ¡Feliz cumpleaños! Mamita María ¿Cómo es tu nombre? Valentina, te felicito porque no habías preparado esto Lo leíste muy bien Estoy seguro que María Santísima escuchó esa oración bien hermosa Bueno Quiero agradecer a la hermandad, a la comunidad de heraldos del Evangelio Caballeros de la Virgen Que nos regalaron el Santo Rosario antes Y nos hicieron esa hermosa corte para la entrada de la Divina Infanta Muchas gracias Los esperamos cada 16 Si cada lunes a viernes es a las 5 de la tarde Si cae sábado, domingo o festivo es a las 12 del día Ya quedan matriculados cada 16 de mes Con nosotros estarán aquí Dios mediante Dios sabrá que vamos a hacer eso Y para todos ustedes recordarles Bueno ya hoy tuvimos esta festividad La verdad era como El Señor siempre nos gana en generosidad Y miren que pudimos tener las diademas para todas las niñas Y se nos regaló una señora amiga mía Que yo sé que no quiere que diga el nombre Pero yo mi corazón la llevo siempre Entonces Dios bendiga a su familia La señora que nos dio estas diademas O sea estas vinchas ¿Eso qué diadema? ¿Eso qué es? Estas vinchas Las vinchitas de las niñas Igualmente al equipo de siempre Aquí las mosqueteras de la iglesia Que nos dieron esta alegría De esta mesa bien bonita Terminada la misa Ustedes no se vayan Para que ellas muy tranquilamente Van a estarle dando A cada uno de ustedes Estos recordatorios, estos dulces Y me imagino que también van a partir Pudín Doña Piedad y Doña Gladys Que nos Nos trajeron este hermoso Y delicioso pudín A todos Muchas gracias por su participación Gracias Conceles Señor el descanso eterno Brille para ellos La luz perpetua Conceles Señor el descanso eterno Brille para ellos La luz perpetua Todos nuestros hermanos difuntos Isaura Gladys Su bebé Ángel Nuri Alice Betty Margot Rodrigo Rafael Adelma Galo Gilberto Melba Su esposo Iván Julio Doctor Ramón Ramón Su hijo Moncho Carmen Mariano Antonio Estebana Estebana Nicolás Javier María Eugenia Jorge Henry José Antonio Elodia Hernán Leonor Gene Gabriel Eduardo Jacobo Alonso Alfonso Luis Eduardo Padre Luis Eduardo Hijo Por la infinita misericordia Ternura de Dios Descanse en paz Amén Les recuerdo Les recuerdo que la parroquia Entro en modo catedratón Obra Hora y obra Tenemos un festival gastronómico El próximo 19 de septiembre Necesitamos tres cosas Uno de los elementos para dar las comidas y estas cosas que ustedes traigan Dos El trabajo de la gente aquí que esté pendiente de vender de los bonos de todas estas cosas Damos manos obreras ese día Y tres Invitar y venir a consumir los elementos del festival gastronómico Entonces niños ya saben hoy estuvieron o están todavía en la fiesta del cumpleaños de la Virgen María La mamá de Jesucristo La mamá de Dios Hijo Y gracias al cielo ustedes van a tratar de portarse como ella Que tiene todas las gracias y todos los dones Acuérdense de esa frase de San Luis María de Monfort El Señor reunió todas las aguas y le llamó mares Reunió todas las gracias y le llamó María Oremos Exulte tu iglesia Señor alimentada por estos sagrados misterios Al regocijarse por la natividad El nacimiento de la Virgen María Quien llegó a ser esperanza y aurora de salvación para el mundo entero Por Jesucristo nuestro Señor Vamos a buscar la bendición solemne de la Virgen Bendición solemne 479 El Señor esté con ustedes Dios que en su designio amoroso Quiso salvar a los hombres por la maternidad de la Virgen María Se digne favorecerlos con sus bendiciones Amén Experimenten siempre y en todo lugar la protección de aquella De quien han recibido al autor de la vida Amén Amén Y pues se reunieron con fervor hoy para celebrar su cumpleaños Lleven con ustedes el don de los gozos espirituales y los premios del cielo Amén Amén Valentina pásame la imagen de la Virgen por favor Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Con el auxilio de Jesucristo y de María Santísima, su Madre del Cielo Pueden todos permanecer en la paz del Señor Demos gracias Demos gracias a Dios Que viva la Virgen Niña Que viva Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños María Cumpleaños feliz Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo Con el Cristo Jesús Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz